Muy bien Tami, ya sabes, no te sientes, ¿ok? Tami, ¿no? Tami, vamos a esto, ¿listo? Frenadito nomás, frenadito. Despacito nomás, no me la mueva mucho la niña. Tami, por favor, sube las manos y corre. Tami, me escuchas bien, ¿verdad? Vamos a ver. Despacito nomás, deja en el aire, camine usted, corre ya. Manos arriba, Tami, manos arriba. Manos arriba, Tami. Muy bien, mi amor. Muy bien, Tami, muy bien. Tranquila nomás, que ya estás volando como los pajaritos. Bueno, en tu caso estás volando como las maripositas. Muy bien, Tami. Tranquila nomás, que estás volando. Muy bien. Muy bien, Tami. Manos arriba, Tami, manos arriba. Vamos. Perfecto. Muy bien, Tami, muy bien. Un poquito a la derecha. Para tu mano derecha hasta el hombro, Tami. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Mantén la derecha, manténlo ahí, manténlo. Muy bien, Tami, muy bien. Muy bien. Ahora subiendo. Me voy a dar las manitos. Trenadito, frenadito. Bien. Tami. 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 Gracias por ver el video.